Música Estás viendo Entre Periodistas Música Bueno señores, ya estamos en el tema Entre Periodistas El transporte escolar, que lo estamos acogiendo con buenos ojos Estamos felicitando esa decisión del presidente Luis Abinader De ya concretizar este proyecto que hacía varios años se venía trabajando Y había sido tan demandado, tan comentado Por muchas personas que veían como un problema El hecho de algunos estudiantes que se trasladaban un poquito lejos de su casa En motores, en taxi, en vehículos En una complicación, porque en estos tiempos señores no se camina tanto Como en otros tiempos, Miguel Que caminábamos nosotros los estudiantes, caminábamos largos trayectos y no pasaba nada Sí, bueno, claro, cuando las ciudades eran más, digamos, menos grandes como ahora Las escuelas, vamos a decir, quedaban unos puntos equidistantes de los vecindarios Porque, perdón, el criterio era inscribirte en la mejor escuela, no en la más cercana Y a veces se trasladaban lejos Según tu nivel Lo que pasa es que estamos hablando de ciudades muy... Que no eran en términos territoriales, no eran muy grandes como ahora Pero, por ejemplo, en el casco de Ciudad Nueva, la ciudad colonial Vamos a llamar así lo que era antes ese territorio Como en su original configuración Bueno, tenía la escuela de señoritas, tenía colegios privados Tenía escuelas primarias, como la escuela Paraguay Tenía escuelas también intermedias, como el Liceo de Argentina Es decir, estaba también el Liceo de Estados Unidos Todo eso quedaba cerca de los barrios que las circundaban Entonces, la gente iba a pie a las escuelas Se iba a pie, los estudiantes iban a pie Si era muy distante, por ejemplo Si alguien tenía que ir de Ciudad Nueva a estudiar a la normal Juan Pablo Duarte Bueno, tal vez tenía que coger un carrito Pero no era el uso La gente se iba siempre Entonces, solo las universidades, que no eran muchas Como la UAS, brindaba O sea, porque el transporte, digamos, el transporte de estudiantes Brindaba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Brindaba transporte a sus estudiantes En distancias largas Y el Instituto Politécnico Loyola En San Cristóbal También tenía un sistema de transportación De sus alumnos De Capital Y también de Baní Yo creo que lo conservan todavía ellos Sí, en alguna medida Pero antes, bueno Entonces también se daba el caso Antes del proyecto de ahora De que en muchos centros universitarios del país El gobierno donó autobuses para los estudiantes Independientemente de eso Los colegios de esa época en la capital También tenían San Luis Gonzaga El Colegio de la Milagrosa El Colegio de la Salle Todos tenían autobuses Para transportar a los alumnos a distancias largas Bueno, con lo que se está produciendo ahora Es una formalización De un sistema Más organizado Mejor preparado Más confortable Para ese tipo de trabajo Desde hace ya Más de tres años Recuerda que nosotros Estuvimos hablando con Pérez Figuereos Que es el autor de esa iniciativa Sí Y nos mostró Nos mostró un modelo de autobús Hace cuatro años Sí Cómo sería Tendrían cámaras Tendrían Comunicación El chofer y el asistente Con La policía En fin Con los bomberos Para cualquier emergencia Y los padres Iban a tener El uso de aplicaciones Para saber Un GPS Por dónde venía Aguago Por dónde viene Aguago Con su muchacho Si estaba ahí También un registro Bien organizado Eso es Lo que acaba de poner El presidente En plan piloto Para algunos Lugares Zonas específicas De acá De Gran Santo Domingo Pero Hay que recordar Hay que recordar Que en la época De Amarante Baré Como Ministro de Educación Y ante los reclamos De que Facilitaran Como tú dijiste al principio Transportación A estudiantes Que estaban Digamos En los campos Que iban De un sitio A otro Lejísimo Tenían que irse Lejos O en motores O en lo que sea Entonces crearon Yo me recuerdo En la autopista Duarte Una ruta Entonces los estudiantes Tenían que salir A la autopista Duarte Lo llevaban A una escuela A una población Cerca Y lo recogían Otra vez En este caso En este caso Son circuitos O sea Hay un grupo De niños Sensados Que trabajan En este Vive en este perímetro Y tienen que ir A tal escuela Entonces el autobús Los lleva a esa escuela Pública Como los países modernos Como los países modernos Y los recogen Bueno En países modernos En los grandes países Por ejemplo Como los Estados Unidos Y todo eso Hay rutas Específicas De autobuses De colegios O de escuelas Distribuyen a diferentes Tú tienes que ir a la esquina Eso sí Que si no está ahí Se arma el corre No Se espera un ratito Pero tiene que estar ahí Porque se crea una disciplina Te llevan a la ruta Y ya tú sabes Que Cuál es la ruta Que te corresponde Para volver Claro Aquellos son autobuses Muy grandes Para Y ahora también Se va a utilizar De dos tamaños Grandes y medianos Para mover Pero ya llegaremos ahí Es bueno En que tenemos Como plan piloto Vamos a desarmar Un poquito el muñeco Para ver de dónde Viene todo esto El transporte escolar Ha venido por la necesidad De garantizar Que los estudiantes Estén todos a su hora Ese es uno Uno de los temas Porque hay mucha indisciplina Miguel Sabemos que los hogares De niños Que están en escuelas públicas Tienen mucha situación Y muchas precariedades Entonces el niño Se ha perdido Esa disciplina De llegar puntualmente A la escuela Una hora Porque no llegó Porque estaba muy lejos Porque el taxi lo dejó Porque se fue en un motor Que se quedó Por medio del camino Claro Eso es imponderable Entonces eso ayuda Con la disciplina De estar puntualmente A la hora Segundo La seguridad Del muchacho La seguridad La seguridad de que no No vaya a distraerse En el camino No vaya a coger Para otro lado Y no vaya a ser interceptado Por alguien Y también no vaya a ser accidentado Porque cuando toman motores O se van en bicicleta O en patineta Porque hasta en patineta Hay muchachos que se transportan Todo eso son riesgos mayores Para el niño Entonces Esa es una Lo otro es Miguel Que el estado Tiene con esto Un control Mejor De los estudiantes Que tiene En su comunidad Y puede administrarlo mejor Disciplinarlo Organizarlo Y garantizar Que en el futuro Ese muchacho Sepa respetar Las normas Y sepa Usar El transporte Público Y no se comparte De manera inadecuada En los transportes Públicos Como vemos En algunos sitios Que se sacan Cuchillitos Que se llevan Armas Que se va Con Con mallas En la cara Tapado Sí, sí Una serie de cosas Y lo otro Es que Este proyecto Piloto Puede garantizar Y mejorar Un poco El tránsito Porque muchos padres Que tienen vehículo Ya me refiero A los de clase media Que llevan a sus niños En vehículo Aún sean En escuelas públicas ¿Verdad? Porque existe Una cantidad Considerada De personas Que van A llevar a su niño A la escuela pública En su carrito Que tienen Hasta en su motor Entonces Reducimos el tránsito Con esto Y se podría reducir Mucho más Si el gobierno Se formalizara bien En esto Lo institucionalizara No, eso va a ser Esa es la idea Es el proyecto Porque ahora Es un proyecto Para probar A ver cómo funciona Y entonces Cuando ya todo Este probado Y este funcionando Correctamente Que los colegios Puedan solicitar Ese tipo de servicios Porque fíjate Que pasa En un colegio Todos los padres Tienen vehículo Todos La mayoría Un 95% Por lo menos De niños en colegio Sus padres Tienen vehículo Entonces Todos esos vehículos Circulando a la misma hora Es un caos En las avenidas Tú sabes A la hora pico Entonces Si se crea Un transporte escolar Organizado Y si algunas compañías Privadas Se motivan Y se organizan Y toman el modelo Y ofrecen ese servicio Los mismos colegios Pudieran ofrecerlo también Y el tránsito Mejorar un poco Que sea plural Pero fíjate También hay que tomar En cuenta algo Mira Primero Es un transporte gratuito Al ser gratuito Les está Tú le economizas A la familia Sí El costo de esa transporte Del hijo Pero es verdad De un muchacho Ese es para la escuela pública Si es privado Tendrían que pagar Para escuelas públicas Entonces Que resulta Que también Buscando alguna manera De facilitar El acceso A los estudiantes La movilidad A las escuelas También Le ofrecen tarifas bajas En el metro Y en el teleférico En lo que usen Esos vehículos Por ahí Entonces Que resulta Que Extendiendo El transporte Escolar A todo el país Significa Que el gobierno O el sistema Tiene que contar Con un buen Parque de autobuses En condiciones Porque también Tienen que ser Acondicionados Con todas las herramientas Tecnológicas Para Dedicarlos Exclusivamente A ese servicio O sea No puede venir Una hueva amarilla Que dice transporte escolar Después que dejan Los muchachos A las 8 De la mañana Dicaconchar Sí Mucha violencia Son vehículos Exclusivamente Para eso Ahora Tú dices El sector privado Los colegios privados Que puedan Digamos Plantearse la idea De crear un sistema Similar Aunque tengan carros Padre Porque esto Voy a decir una cosa Claro Muchos padres Sí tienen carros Tú sabes De lo que se libera Tiene que ir la mamá O el papá Bien temprano Levantaje temprano Lleva a un muchacho A el colegio Y después coger Para el trabajo Eso sería También una Y yo estoy seguro Que lo pagarían Los padres Ese puede ser costeado Se institucionalizaría Eso del transporte escolar Que todas las escuelas públicas Y todos los colegios Tengan su transporte ahí Y se garantiza eso Sí es muy buena la idea Digo ya Y todo eso forma parte De un conjunto De digamos Facilidades Incentivos Que se le dan A los estudiantes Para que vayan A las escuelas Eso Unido al desayuno escolar O al almuerzo escolar La Tanda extendida Confort de las aulas La entrega de libros La entrega de otros útiles Y de uniformes escolares Bueno Y de tablets Se sentiría la mejoría Sí, sí, sí Se sentiría Digamos que el estudiante Está dotado De condiciones Y herramientas Para que no alegue nada O sea Esto es un buen paso Esto es un buen paso Claro Tomará tiempo Extenderlo a todo el país Porque como te dije Tienen que estar Los vehículos Los choferes que van Y hay que aclarar algo Que a raíz de eso El mismo Pérez Figuereo Dijo Dijo En una entrevista Con la prensa Que iban a usar Motoconchistas también Eso causó Mucho Muchas sorpresas Porque le dice Pero ven acá ¿Cómo yo voy a mandar A mi hijo A la escuela En un motoconcho Sabiendo bien Todos los accidentes Que se han producido Con motores En las calles No Él lo que quiso decir Fue En vista de que Este es un sistema Que necesita De muchos vehículos Y conductores Que los motoconchistas Y cualquier otra persona Tiene derecho A postularse Como conductor De uno de esos vehículos Claro Se le da un entrenamiento No era que A los estudiantes También lo iban A llevar en motoconcho No Eso se aclaró Eso está Debidamente esclarecido No y con todo derecho Porque tú sabes Que el motoconchista Serio Y organizado Conoce las rutas Conoce el sector Y conoce todo Y se le puede dar Una oportunidad De trabajo Ahí Es verdad A eso es que se refiere Fero Figueroa Claro Si A eso es que se refiere Pero también Recuerda que Bueno Independientemente De que exista un sistema La gente es libre Dice lo que quiera Si usted no quiere Ir en el autobús Conoce el poder Todo lo que quiere Es un motor Porque su hermano Tiene un motor En la casa Y lo va a llevar A usted se va En lo que usted quiera Estamos en una En un país de libertades Y todo eso Esto más bien Viene como organizar Y a sistematizar El servicio Y principalmente Esos muchachos De esos Sectores marginados Que a veces Van a la escuela Y toman otro rumbo O son interceptados En los rumbos Entonces Eso garantiza Ahí a los padres Y a las madres Esa seguridad De que ese niño Va a llegar a la escuela Y va a retornar Y va a distraír O sea Que déjame aquí Y no pueden coger Para otro lado Ni se pueden salir A mitad de la clase Y entonces Ahí es que El punto Tiene su mayor brillo Es en la disciplina De ese joven Que tiene que saber Que tiene que estar En la parada A las 7 O a las 7 menos 10 Y tienen cámaras También Y tienen cámaras Tienen que comportarse Tienen cámaras internas Para saber Que están haciendo adentro Y también Cuando salen Se ve O sea La cámara Ayuda mucho Sí, sí, sí Lo hace Claro Y eso controla Por todas partes Está un buen proyecto Bueno Y como dijimos En principio Nosotros lo apoyamos 100% Somos promotores De que existe Ese transporte escolar Para los niños Para los jóvenes Y las universidades Bueno Las que puedan Por todo lo que hemos dicho Entonces Apoyamos Y seguiremos aquí Comentando A ver La evolución Y a medida Que se vayan Corrigiendo Las fallas Iremos mejorando Para un país Mejor La próxima semana Seguimos con otro tema más Entre periodistas Que se vayan a ver Que se vayan a ver Gracias por ver el video.